Música Amigos muy buenas tardes tengan todos y cada uno de ustedes Nos encontramos en Mazatán, Nayarit, tierra de venados claro que si Se acaba de culminar lo que es la misa oficial de las fiestas en honor a la virgen de la natividad Y bueno es la hora de la verbena, hora de que ya están aquí sirviendo los platos Para todas aquellas personas que vinieron de fuera Nos visitó Borbollón, Juan Escutia, Carrillo, Puerto, Zapotán Nos visitaron de Compostela, también nos visitaron de Las Caleras, de Caléxico Y no puede faltar nuestra gente bonita de Mazatán Aquí vamos a poder observar las ricas aguas frescas que son de tres sabores, tres colores Y vamos a ver que es lo que se está repartiendo en estos momentos También tenemos caras conocidas que vienen desde Compostela Amigazo, a ver, saludos para todos Saludos, aquí te están viendo, a ver Claro, un saludo para todos ¿Qué llevas ahí en el charol? A ver, de rapidito Pollo, pollo en la naranja, ensalada y arroz blanco Miren amigos, qué rico Y adelante para que no se enfríen Como ven mis amigos, de lo que se están perdiendo hubieran venido aquí a visitarnos a lo que es Mazatán Claro que sí, son fiestas 2024 Aquí están todos como en familia esperando a que sea repartido los sagrados alimentos Aquí tenemos gente de Carrillo Puerto, Burbollón, Mazatán, Zapotán, Caleras, Caléxico Y pues de otras localidades que también aquí de Las Coloradas También que nos visitan en lo que es el marco de las fiestas Nuestras fiestas a la Virgen de la Natividad Ahí están mis amigos, aquí les comparto estas imágenes Al ratito vamos a ver la procesión La procesión de lo que es Pasean a la Virgen por las calles de Mazatán Y siempre llueve Así que venimos bien preparados con paraguas también Porque si nos llega la lluvia, sabe llover como debe de ser Buenas tardes Así que bueno, aquí abajo de estos mangos de los aguacates Imagínense lo fresco que se siente aquí el clima, sinceramente Así que ahorita le vamos a entrar al diente Vamos a probar la rica comida, los sagrados alimentos Que van a servir en estos momentos Para todas aquellas personas que vienen a visitar Esta bonita localidad Allá nomás pueden observar al fondo Ya se están nublando los cerros, los cielos Ya se mira el viento en los cordeles ¿Va a haber castillo? Claro que sí va a haber castillo Ahí se puede observar el viento aquí en el patio A continuación seguimos con este video En su página de Compostela y sus alrededores Continuamos Madre de tu hijo en su natividad Dades pan a los que no lo tienen Y hable de ti a los que tenemos pan Y que la bendición de Dios Todopoderoso Los acompañe siempre Amén Buen provecho Hola, hola Bienvenidas Y bueno mis amigos Yo voy a probar el agua de limón con hierbabuena Se ve muy rica Vamos a probar el agüita Y siguen repartiendo los sagrados alimentos Increíble amigos Está deliciosa Bueno, no voy a probar el agua de limón con hierbabuena No voy a probar el agua de limón con hierbabuena Y bueno mis amigos Llegó la hora de los sagrados alimentos Y bueno, aquí podemos, bueno La carnita ya la agarré, ya la agarré Pero ahí tengo carnita Al estilo, ¿cómo se llama la carnita al estilo? A ver, platícame ¿Ya la probaste? No Es carne de puerco me imagino Es carne de puerco o de res Es birria A ver, es birria Miren amigos, aquí nos están atendiendo de maravilla Sí, claro que sí Y ahorita probé el agua de limón Y ahora vamos a probar el agua de nanche De nanche 100% natural, 100% artesanal Y que es lo mejor amigos, tener esta panorámica aquí en Mazatán Vean, miren Muchísimas gracias Así que continuamos Las nubes ya se están acomodando Vean, miren El color de las nubes Dicen que nos preparemos con el paraguas Porque claro de que va a llover Compartan este video por favor Vamos a probar estos ricos alimentos Fijoles, puerquitos Pi, sopita Y no puede faltar la rica carnita Y tortillas a mano Mira, pásame una tortilla Para que vean de lo que estamos hablando Nos trajeron un kilo de tortillas Hechas a mano amigos Provecho para todos Y vamos a entrarle a los agrados alimentos ¿Qué tal mis amigos? Muy buenas tardes Tengan todos ustedes Y continuamos con esta transmisión Ya ven que estuvimos grabando aquí una parte De lo que fue pues la verbena Hace unos minutos Aquí en Mazatán, Nayarit La gente me preguntaba Que si va a llover en Mazatán Dice ya que tú eres el que pones el pronóstico En las redes sociales Va a llover en Mazatán Les dije a las 5 de la tarde Hay lluvia Ahí las personas se quedaron Pues no creo que vaya a llover Y aquí están los resultados Hay lluvias a las 5 de la tarde En Mazatán Ahorita ya se van a empezar a acomodar Los niños y las niñas de la danza Aquí afuera de lo que es El latrio del templo En honor a la Virgen de la Natividad En las fiestas de Mazatán 2024 Allá podemos ver en el campanario A los jóvenes listos Para comenzar Con el sonido de las campanas Que se oiga y se escuche fuerte De que Mazatán está de fiesta Así que bueno mis amigos Esperen esta transmisión Para todos ustedes Aquí andamos echándole ganas Gracias a mis padres Que me dan la oportunidad Me prestaron su vehículo Para poder venir Como ustedes pueden saber Pues lamentablemente Tuve unos malos momentos Hace dos días En un accidente Mi carro pues lamentablemente Se afectó muchísimo Y no tengo vehículo Pero aquí estamos Una vez más Grabándoles Estas fiestas Bonitas En Mazatán Así que gracias a mi familia Por darme la oportunidad De prestarme su vehículo Y poder venir a grabarles Estas fiestas bonitas De Mazatán Quiero mandarle un saludo A toda mi gente hermosa Que me ha apoyado Desde California En Washington Y en otros lugares Que nos han apoyado Económicamente Que nos han mandado dinero Para los gastos De daños materiales Gracias a Dios Ahorita Y recuperándonos Claro que sí De este lamentable suceso Que sucedió Con su servidor Ahí podemos ver A la zaparrita Que viene saliendo Desde el templo De la casa de oración De aquí De Mazatán Nayarit Vamos a iniciar Con este recorrido Por las calles De Mazatán Acompañados De la banda Claro que sí Está lloviendo En Mazatán Claro que está lloviendo En Mazatán Amigos Cada año llueve Al momento Que sacan A la zaparrita Las personas dicen Que es pura Algo bendito Puras bendiciones Porque en Mazatán No había habido Nada de lluvias En estos dos meses Que ya ha estado Lloviendo en otras partes No había habido 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 ¡Vamos! ¡Vamos!